Música Hola, 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 usuarios de YouTube, habla Necromancia88 En este nuevo, conozcamos a Playstation All-Star Battle Royale, la Beta Vamos a primero al tutorial para cachar de que trata el juego Obviamente el juego se trata algo parecido al Smash Brothers Al Battlestadion Dawn, a todos esos juegos similares A por si acá el Battlestadion Dawn es... Yo creo que es un juego muy entretenido, pero vamos a enfocarnos en este Vamos a jugar con Papa Rapper Ya nos movemos simplemente Este tutorial es bastante sencillo, así que... Dobles saltos Los movimientos de los personajes son bastante... son bastante buenos A ver... Ahí se lo pudieron ver Bueno, este juego cuenta con... Cuenta con... Tres golpes De... Cuadrado, triángulo y círculo Y la dirección que obviamente le vamos a dar nosotros Vamos a que otra parte del tutorial... Golpea... Es lo tanto para que brighto mi área Nivel es distinto y cada vez... claro, claro, nivel es más cabrón. Ya nivel 3 como el más cabrón ya, pero ya juntarlo ya es complicadísimo. Wow. Creo que si lo queda ataque evitarás que esté incapacitado ya. Para cubrirse. No tiene más complicaciones. El de arrojar lo encuentro bastante cómodo porque es el análogo que uno tira para abajo, arriba, derecha, izquierda. ¿Qué más? Se puede realizar evasiones. Esto es lo típico de todos los juegos de este estilo de esquivar en el aire también. Lo que no tiene es como si uno se está cubriendo e irse hacia abajo. Eso no lo agregaron. Encontro... no es algo tan fuerte. Bueno, los ítems. Los típicos ítems. Es bastante interesante lo que uno puede conseguir. Y esta cajita que te da más AP. Como LOL. AP, pero que te ha ayudado a la taquilla especial. Bueno, eso ha sido parte del tutorial. Ahora nos vamos a enfocar en algunas partidas online. Podemos ver por aquí por ejemplo. Condiciones de uso que nadie lee. Porque aparte está en inglés. Bueno, aquí tenemos... En la beta tenemos 6 personas que tenemos. Tenemos a Kratos. Tenemos a Sweet Tooth. A la princesa gorda de Fat Princess. El Sly Cooper que no he jugado a ese juego. De Killzone Radek. Y Papa Robert que es... El del juego de Blade 1. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con 3 personajes. Kratos, Sweet Tooth y Papa Robert. Así que vamos a probar primero con Papa Robert. A ver cómo nos va. Así que pausamos. Ok, comenzamos. Ahí hay Sweet Tooth. Puta, me cargan cuando lo adelantan. A ver... Ah, no, no lo adelantaron por suerte. Sí, lo adelantaron. Bueno. A ver cómo nos va. Lo bueno es que todos son personajes distintos. Así que... Ahí partimos pegando. Ojalá nos vaya bien. Oh, me bloquearon el ataque. Son gays. Si se dan cuenta el juego es bastante movido. No es tan tieso ni nada. Oh, ese Kratos ha estado pego. Estaba a nivel 2 encima. Sí, ven. Oh, cambió la tabla de gratis. Hola. Eso es lo que me gusta del escenario. Que son... Son bastante... Dinámicos. Y aclaro, el escenario también te puede mover. Dos penes para ti. Dos penes para ti. Dos penes para tu mamá. Ponche de su madre. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no me ha matado, güey. Oh. Oh, no he podido pegar, güey. Me ha ido como leo este mal, tío. Un penes para tu mamá. Ah, por fin mate a uno. No puedo concentrarme en decir la canción de un penes para ti, un penes para mi, un penes para tu mamá. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, me cancela lo... Cancela con alguien que... Ah, obvio, no puedo hacer lo... Como que me silencian. Ouch. Ouch. Puta, la hueá. Vamos, vamos, vamos. Oh. Oh, ¿qué hace eso? Mike, concéntrate en la mayor cantidad de objetivos posible. Ah, me mató. Qué wea, Mike. Qué wea. Necesito agarrar el... Necesito por último nivel 2 para agarrarme el Skater, güey. No, no hay tiempo. No. No. Bien. Le maté a uno. Tres, dos, uno, tiempo. Oh. ¿Tiempo extra? ¿Qué? ¡Bum! Parece que ha habido un espate. Oh, este Kratos cuando te agarra, güey, es un... Es especial, güey. Bien. Me maté a uno. Puta, la fallé. No, Swift 2. Oh, menos mal. Eso me ayudó. ¿Qué? Me mató. Oh, creía que no revivía. Toma. No. Oh, se me desconectó el servidor. La hueva, la hueva. Ah, creo que se me cayó el internet. No. Ya, vamos a pasar a otra pelea. Ahora vamos a jugar... Hasta cuando me vayamos el internet. Vamos a jugar con... Eh... Vamos a jugar con Kratos. Así que... No, la última vez que es con Kratos. Vamos a jugar con Swift 2. Así que pausa. Ok, ahora nos vamos al escenario de Hades. Del infierno. Oh, qué buena, güey. Bonito. Pero me cargan cuando lo adelantan estas cosas. Ah, no. Parece que no lo están adelantando. Ya, la de Fat Princess. Pago a Rapper. Y... Oh, suerte. Qué mal, güey. Ya, bueno. Oh, princesa. Ahí está la escopeta. Eso quería yo. Ah, es que te stunea. Ah, te stunea. Vamos, vamos. Soy el Swift 2 blanquito. El original. O sea, si ustedes no conozcan el Swift 2 ya. Precúpense ya. Voy a bajar unas minas acá. Mortero. Mortero. Molotov. Oh. Oh, cambió. Mira, el escenario de esta cuestión me gusta porque vienen los Patapum, güey. ¿Qué no? Ustedes si no cachan el Patapum, güey. Jueguelo, güey. Juega su mente. Muy bueno. Ah, me stuneo de nuevo. Oh, ¿qué me mató? No, ya me aburrí. Voy a matar a alguien. No, 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 no. Ah, me silencié. No, 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 no. Oh, pero ¿por qué? No vi la cuestión allá. Buena. Me echaba uno. Ah, puta. Qué suerte. El culo de lo ganaron, güey. Esos son los pezales muy OP, güey. Que le voy a esquivar, güey. No, me... No, me... Esos son los pezales. Chau, incestis. No. Se viene, se viene, me mato Aaaaaaah, es un terrible balo, tengo que practicar, en serio tengo que practicar esto U, 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 nos mató los dos, ¿quién no lo ha ganado? No, no, era obvio el perro, bueno, ahora vamos a jugar con el último personaje, ojalá que nos vaya bien, entonces Kratos, así que pausamos y retornamos cuando encontremos la partida Ok, la última ronda con Kratos, ojalá que nos vaya bien, ¿cuántos Kratos hay? Ah, hay solo dos ya ¿Qué onda ese Kratos está como invulnerable, así? Oh, me troleó Ah, no tengo nivel 1 Oh, me troleó ¿Pues ese Kratos? ¿Está de FK? ¿Está de FK ese Kratos? ¿Está de FK? ¡El NOOB! ¡Venga como se mueve! Ah, mira Este es mío, Kratos ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Recárgate rápido Kratos! ¡Lul! ¡Estamos peleados con ese Kratos! ¡El trompito! ¡No! 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 ¡Pero por qué a mí! ¡No! ¡Ah! ¡Ya quedó tu ulti! ¡También voy a ultiarlo! ¡Ya hueoni! ¡Ahora sí! ¡Ya hueoni! ¡Ahora me la voy a pagar Kratos! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Tengo una lanza, güey. A la mierda a la lanza. Voy a mierda, güey. Ojalá que haya ganado. Me vas a ver, tío. ¿También? Uy, no. Kratos, güey. No voy a perder con Kratos, güey. Oh, güey. Bueno, eso ha sido PlayStation All-Star Battle Royale. A mi conclusión, a mi me gustó Kaleta. Me gustó mucho. Me recuerda... Bueno, obviamente. Es un buen repertorio, como el Smash. El Battle Stadia Undone. Hay uno que salía hasta... El de Transformer. El Optimus Prime. Así que... Para la gente que diga... Ah, es que Smash, es Smash... Hay otros juegos parecidos a este. El Battle Star... El... 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 Ultimo Star también es lo mismo. O sea... En el juego es un entrete. Todo varía en la cantidad de personas que le metan. Así que esto ha sido... Este conozcamos. Espero que les haya gustado. Espero que conozcan este juego. Que es la beta. Y... Obviamente me lo voy a comprar. Pero no cuando salga la salida. Porque es muy caro. Voy a esperar que haje precio. Así que... Nos vemos. Adiós. Este video ha sido presentado por la capturadora Game Capture HD de Avermedia. Si quieren saber como grabar sus guías de PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. Hagan clic en la imagen para saber más de esta hermosa capturadora en HD. Y...